Los motores de reacción se van a distinguir de los recíprocos en que los cuatro tiempos de la combustión se están llevando al mismo tiempo. Todos son realizados a la vez pero en diferentes partes del motor, a lo largo del motor. Estos motores de reacción van a trabajar en base a la segunda y tercera ley de Newton para generar el empuje y van a tener una típica distribución o unos típicos componentes de la parte inicial a la final, los cuales son la entrada de aire, la sección de los compresores o el compresor, la sección de la combustión, la sección de la turbina, la sección de escape y una parte que se llama sección de accesorios, donde se van a conectar todos los elementos que van a ayudar a mantener operando el motor, tanto con combustible, aceite, aire, ignición, arranque, etc. Todos esos elementos de los sistemas del motor van a estar conectados o alimentados a través de esa etapa o sección de accesorios. Estos motores de reacción se dividen básicamente en cuatro grandes tipos. ¿Ok? Uno, el más utilizado es el turbofan. Otro es el turboprop. El siguiente es el turboejo, turboshaft. Y el último es el turbojet. ¿Ok? Estos cuatro tipos se utilizan en diferentes cosas, en diferentes naves y en diferentes o bajo diferentes condiciones. Dependiendo el objetivo para el cual haya sido diseñada la aeronave, es el tipo de motor que se va a utilizar. El turboejo o turboshaft es un motor el cual va a entregar la potencia a través de una flecha. Este tipo de motor se utiliza en aeronaves de ala rotativa o helicópteros. Esta potencia que entrega el motor a la flecha es administrada por una transmisión la cual modifica el sentido de ese movimiento, generalmente a 90 grados, para alimentar el rotor de la aeronave, la hélice del helicóptero. ¿Ok? Estos tipos de motores generalmente tienen una variación en cuanto a la posición de sus componentes pueden ser como la configuración que acabamos de decir, compresor, cama de combustión, turbina y escape. O algunos tienen una configuración diferente donde tienen el compresor, la parte de escape, combustión y turbina al final. ¿Ok? Esto haciendo una especie de forma de U en el flujo del fluido que ingresa al motor. ¿Sí? La posición físicamente no quiere decir que es en ese orden en el cual va a pasar el fluido. Dentro del motor hay canales por donde el fluido puede regresar como una especie de retorno en U para pasar por los siguientes componentes del motor. El otro motor, el motor turboprop, es un motor que, al igual que el turboshaft, alimenta o saca su potencia a través de una flecha o un eje. Esa flecha o eje en los motores turboprop igual alimenta una transmisión que reduce las velocidades y aumenta el torque para mover una hélice, una propela, la cual impulsa la aeronave. Estos motores tienen la configuración típica que vimos de compresor, combustión, turbina y escape. Pero los gases de escape en estos motores son despreciables. No se toman en cuenta para generar el empuje de la aeronave. Únicamente el que genera la hélice a través de la flecha del motor. El otro tipo, el turbojet, es el turbo reactor puro, donde es la configuración básica de todos los demás motores. Este tiene la configuración normal, compresor, combustión, turbina y escape. Y el empuje es generado únicamente por la aceleración de los gases de escape para generar el empuje a través de la tercera ley de Newton. A este motor, una variante, se le puede colocar en la parte delantera un fan, un ventilador y generar o convertir ese turbojet en un turbofan, donde el fan va a proporcionar del 80 al 90 por ciento del empuje del motor y los gases de escape del turbojet o la parte jet del turbofan generarían el otro 10 por ciento. Los turbojet son generalmente utilizados en aviones de bajo peso y alto empuje y son más eficientes a velocidades superiores a la velocidad del sonido, número Mach. Los turbofan son más eficientes antes de las velocidades transónicas, antes del punto 8 de Mach, donde su relación empuje-gasto de combustible es más rentable que los turbojet. Por eso es que los turbofans se utilizan más en aviones comerciales que vuelan dentro de esas velocidades y los turbojet en aviones generalmente aviación general que vuelan más alto y más rápido que los aviones comerciales. Estos turbofan pueden tener diferentes configuraciones en cuanto al tamaño del fan, del ventilador, en la cual se llama índice de derivación o derivación del fan. Ese índice de derivación no es más que la relación del flujo secundario del motor respecto al flujo primario del motor. ¿Qué tanto aire mueve el fan respecto al aire que pasa por el núcleo del motor? Los turbojet, más bien los turbofan con un fan muy pequeño, serán básicamente turbojets que generan un alto empuje con un aditamento especial que se le pone en la parte final del motor que se llama quemador. ¿Ok? Estos generalmente son utilizados únicamente en las configuraciones de aviones militares. Conforme va aumentando el ventilador, va generando mayor empuje sin necesidad de un alto gasto de combustible. Esta configuración se utiliza más en los aviones comerciales que vuelan a menor velocidad. ¿Está aquí todo claro? Por ejemplo, el turbojet que le ponen al ventilador y se hace turbofan, ¿qué es lo que pasa en el motor o en el sistema de propulsión que hace que no sea tan eficiente a esas velocidades? ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Diferencia entre el turbojet y el turbofan para diferentes velocidades. El turbojet únicamente es la parte del flujo primario del motor, que es esta de aquí. ¿Ok? Los gases que ingresan pasan por el compresor, la cámara de combustión, las turbinas, y son acelerados por la parte trasera. ¿Sí? Estos gases salen a una cierta velocidad, la cual debe ser muy alta, arriba del número de Mach supersónica, que generarían un empuje de igual manera o de igual magnitud, pero en sentido contrario, acelerando el avión a una velocidad superior a la del sonido. ¿Ok? Esta velocidad superior a la del sonido lo que hace es que en mi escala de resistencia al avance respecto a velocidad, se empiece a tornar exponencial. ¿Ok? En un corto periodo de incremento de velocidad. Al aumentar exponencialmente mi resistencia al avance, mi consumo de combustible también aumenta exponencialmente. ¿Ok? Si yo me mantengo por debajo de las velocidades transónicas o supersónicas, mi resistencia al avance es muy pequeña, en teoría. ¿Ok? Entonces, para que este motor sea eficiente, tiene que estar funcionando a más de la velocidad del sonido, lo cual ocasionaría un alto consumo de combustible para esa aeronave. Yo lo que quiero ahorrar en motores, en aviones comerciales, es el combustible para que sea más barato. ¿Qué es lo que hago? Yo, a la flecha del turbojet, le coloco un fan alimentado por esa flecha, donde ahora el turbojet únicamente sirve para hacer girar este fan. El fan acelera a menor velocidad una masa de aire. ¿Ok? Pero esta masa de aire es mucho mayor que la masa de aire movida únicamente por el turbojet. La masa de aire del turbojet es menor. ¿Ok? Pero va a una mayor velocidad. Dando un empuje similar o equitativo, con la diferencia de que yo al mover poca masa a una alta velocidad, obtengo el mismo empuje que mover mucha masa a baja velocidad con el mismo motor. ¿Ok? Entonces, si yo muevo mucha masa a baja velocidad, la velocidad que va a generar el motor va a ser menor que la que generaría el turbojet. Y yo volaría debajo de las velocidades transónicas, ahorrándome toda la resistencia de avance que produce el aire, reduciendo los costos de operación. Esa es la filosofía para un avión comercial. Un avión militar o de alto desempeño, su filosofía es diferente. Lo principal que queremos es la potencia o el empuje. ¿Ok? Esta potencia o el empuje va a demandar un alto consumo de energía, combustible. No es eficiente. Pero su objetivo es ser potente. ¿Ok? Tener mucho empuje. En el caso de los comerciales, el objetivo no es tener mucho empuje. Es ser eficiente. ¿Sí? Yo tengo que generar el empuje mínimo necesario para hacer lo más eficiente el motor. Entonces, tengo que volar por debajo de esas velocidades para ahorrarme todo ese gasto de combustible. Entonces, depende la función para la cual haya sido diseñada la aeronave, tiene que tener ese tipo de motor. Ahora, el turbofan es muy parecido a los turboprop. Los turboprop van a estar movidos por un motor igual turbojet puro, donde el eje va a salir y en lugar de conectarse directamente a un turbofan, se va a conectar a una caja de engranes que van a reducir sus velocidades y aumentar su torque. Esos engranes van a sacar un segundo eje donde van a estar colocadas las palas del turboprop. ¿Ok? Este turboprop va a generar menos empuje y va a volar generalmente a menores velocidades que los turbofan, donde es aún más eficiente el motor porque genera menos o tendría que generar menos potencia, gastar menos combustible para mover esa cantidad de aire que se necesita para viajar dentro de este rango de velocidades. Y generalmente son aviones cargueros los que se utilizan en esta zona y que utilizan ese tipo de motor. La primera parte del motor es la entrada de aire. ¿Ok? Esta entrada de aire va a dar mucha... o va a preestablecer condiciones dentro del motor en función de su tamaño y forma. ¿Ok? Esta entrada de aire tiene que permitir la mayor cantidad de aire de flujo laminar que se puede ingresar con la menor resistencia. ¿Ok? Y que se genere la menor turbulencia al momento de ingresar. Estas condiciones van a hacer que mis compresores sean más eficientes o que generen más presión al momento de comprimir el aire. Toda esta sección está sujeta a los vientos relativos donde se esté desplazando el aeronave. Entonces, este cablín de entrada o este inlet del motor tiene que tratar de volver flujo laminar o que entre lo más laminar posible el aire hacia el motor para generar su mayor eficiencia. A ciertos ángulos de ataque se produce una condición que se llama pérdida del compresor y no es más que el ángulo pronunciado del ángulo de ataque hace que el viento relativo entre con un ángulo muy grande el cual genere una baja presión en esta zona del inlet haciendo que la presión trasera del motor en lugar de moverse hacia atrás se mueva ahora hacia adelante provocando que el compresor se detenga y parando completamente el motor. ¿Ok? Entonces, todos estos inlets deben de tener una cierta... viéndolos lateralmente una cierta inclinación hacia abajo para cuando la aeronave tome ángulos de ataque positivos esta inclinación se compense y quede un poco arriba de la horizontal dado que si estuviera completamente plano al momento de inclinar el avión pues se inclinaría completamente con el avión y el viento relativo le sería más difícil de entrar al motor. Este inlet generalmente va a ser metálico en la parte exterior para compensar las bajas temperaturas y la formación de hielo cuando se vuela. Presión neumática extraída de las pulgas del motor generalmente llena por adentro aquí está el hueco toda esta parte de aluminio con aire caliente del motor para que el viento que golpea al momento de que estén las gotitas súper frías con algo sólido se congelen para el momento que golpeen no se congelen en la parte ya sea aquí un poquito arriba del motor tiene pequeños puntitos como las mesas de hockey de aire donde sale ese aire caliente hacia atrás del motor ok sacando el aire caliente que bueno ya no está tan caliente por calentar la parte fría frontal del motor y reemplazándolo internamente por más aire caliente nuevo así se mantiene con el libro de hielo en dilet del motor para que no se genere una resistencia al avance extra todo el aire que ingresa directamente hacia el motor puede que se genere hielo en las orillas de las palas pero por la velocidad a la que giran este se desprende y ingresa ya sea a los compresores o al flujo secundario del motor y en los compresores al trabajar a altas temperaturas pues el hielo se deshace la siguiente parte que es la parte de accesorios esta parte de accesorios va a estar conectada a uno de los ejes o al eje depende de cuántos tenga del motor estos ejes se están girando conectando compresores de baja con turbinas de baja y compresores de alta con turbinas de alta ok estos ejes van a tener una flecha radial la cual va a extraer esa velocidad rotacional a 90 grados después una flecha horizontal que la va a volver a extraer a otros 90 grados para dejarla paralelo al eje original en esta flecha radial a 90 grados lo que vamos a tener va a ser una carcasa o una caja donde adentro va a estar llena de engranes engranes reductores y amplificadores de velocidades ok dentro de estas cajas estos engranes van a tener puntos de salida o conexiones al exterior donde en cada punto se conecta las diferentes bombas que va a utilizar el motor para su operación por eso se conoce como caja de accesorios es donde se conectan todos los accesorios y esta es un ejemplo pero de un tubo prop ok esto azul es la caja adentro de la caja hay engranes atrás de esta topita hay un engrane aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro ok y esos engranes se conectan a una flecha que mueve por ejemplo este generador aquí está tapado pero podría ir una bomba aquí un tacómetro aquí otra bomba aquí una bomba de vacío que es esta negra etc ok esas cajas de accesorios trabajan en función de las revoluciones del motor una vez que el motor empieza a girar los accesorios o los engranes de los accesorios giran y empiezan a alimentar todas las bombas y componentes que tienen en esta caja después de la entrada viene la sección de los compresores los compresores pueden ser básicamente de dos tipos compresores en centrífugos como esta imagen o compresores axiales como esta otra imagen ok estos compresores van a comprimir el aire de diferente forma ya sea por fuerza centrifuga o por aceleración y aumento de presión como los axiales para generar una alta presión que se mande a la cámara de combustión para encender la mezcla de combustible estos compresores van a trabajar en función de una flecha que va siempre en el centro de ellos la cual está movida por el otro lado de la flecha por una de las turbinas la que esté asociada a ese compresor los compresores en centrífugos se utilizan para motores que trabajan a bajar velocidades respecto al aire ok aviones que vuelan más lento como los aviones tipo turbopropa estos compresores generan una alta relación de compresión por etapa pero tienen una gran pérdida de presión entre cambios de etapa entonces generalmente nada más tienen dos etapas para generar una alta presión y utilizarla para la combustión en cambio los compresores axiales tienen una pequeña un pequeño aumento de presión entre cada etapa pero tienen muchas etapas entonces me da un gran aumento de presión al final sin tener esas pérdidas que tienen los centrífugos utilizando esta alta presión para generar más potencia en el motor la función de estos dos compresores es aumentar la presión y por ende también aumentar la temperatura al estar confinado dentro del fluido para tener una alta presión y una alta densidad en la cámara de combustión y generar la mayor potencia posible asimismo al estar ambos compresores confinados dentro de una carcasa de estas carcasas la presión va a estar en función de la cantidad y presión de aire que ingrese de la atmósfera por eso la importancia del inlet del motor para el rendimiento del compresor mientras más presión tenga yo en la entrada del compresor más presión voy a tener a la salida ok es una relación poca presión a la entrada poca presión a la salida una vez que empieza a volar el avión el efecto RAM de la presión de impacto del aire en el fan provoca un aumento de presión en la entrada del compresor generando un aumento de presión a la salida ese aumento de presión es controlado a través de pulgas en los compresores que están controladas por la computadora del avión pero eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema de admisión bueno los compresores más utilizados son los de tipo axial ok esos compresores se van a distinguir o se van a a conocer por las diferentes etapas que tienen esas etapas están compuestas por un alave rotor y un alave estator ok estos alaves rotores y estatores son los que van aumentando la presión en el aire el rotor le imprime velocidad energía cinética y el estator le cambia esa energía cinética por energía de presión ok al mismo tiempo que vamos estrechando la cámara que lo contiene para al reducir el área también aumentamos la presión entonces esto hace que la presión vaya aumentando de inicio a fin en función del tipo de motor puedo tener un compresor simple o un compresor doble los compresores dobles no son más que dos etapas de compresor centrifugo uno atrás de otra ok el primer compresor comprime el aire sale de ese compresor y pasa al segundo compresor igual axial donde lo sigue comprimiendo para ganar una mayor presión luego al salir de los compresores vamos a pasar a la siguiente etapa o sección que es la sección de la combustión en esta sección de la combustión dependiendo del tipo de motor vamos a tener diferentes tipos de cámara de combustión ya sea la cámara tipo de bote o can la cámara tipo de anillo o anular y la combinación de estas dos que hacen una tipo can anular ok dependiendo del tipo de cámara de combustión es como se lleva la combustión adentro en las cámaras tipo can vamos a tener diferentes botes o can alrededor de nuestro eje principal del motor donde dentro de cada bote se genera la combustión ok voy a tener diferentes quemadores alrededor del motor en una tipo anular toda la periferia del motor es una sola cámara de combustión ok no hay ejemplo aquí ah si es esta todo alrededor de la cámara de combustión es este pero todo alrededor del motor es una cámara de combustión y la combinación de ambas voy a tener bote bote todo alrededor y al mismo tiempo englobando todos los botes voy a tener una cámara anular entonces la combustión se genera tanto en los botes que hay intercambio de flama o de fuego entre los botes a través de la cámara anular ok la cámara más utilizada actualmente es la cámara anular anterior a esta era la cámara can anular y la primera que se utilizaba era la de bote únicamente estos botes que estaban a la intemperie sin esta carcasa que los cubre donde llegaba la toma de aire de las líneas de los compresores y entraban las líneas de combustible y las bujías de ignición dentro del bote se generaba la combustión y los gases calientes salían de unos tubos de nuevo a una sección circular del motor donde estaban las turbinas y estos tubos alimentaban esas turbinas después en la cámara can anular se utilizaba la flama compartida para no tener un sistema de ignición por cada cámara y con uno o dos se pudieran encender varias y todo este flujo de aire caliente saliera por la parte trasera hacia las turbinas y en la última en la anular únicamente tengo inyectores cada cierto punto del motor y dos bujías una a cada lado donde al encenderla en toda la periferia de la cámara existe la flama de la combustión alimentada por aire desde atrás a alta presión se quema en la cámara saliendo hacia atrás a alta presión hacia las turbinas dudas hasta aquí profe y porque actualmente se utiliza más la la anular porque es más fácil de manufacturar o cuál es el motivo pues si es más fácil nada más es un anillo no tiene tantas partes como la CAN es más eficiente una cámara gigante alrededor del motor tenemos únicamente dos bujías no como en estas que teníamos una bujía al menos una bujía por cada este bote etc hay muchas ventajas ok obviamente cada cámara anular dependiendo del fabricante en el interior es un poco diferente yo en las cámaras de bote tenía que preocuparme por la refrigeración por eso tenían que estar a la intemperie ok no había nada que las cubriera como está de aquí cuando paso a la cámara anular parte del aire de la compresión pasaba entre las cámaras entre las cámaras de bote para enfriarlas si en la cámara anular tenemos estas rendijas que se alcanzan a ver aquí unos pequeños orificios por donde aire de refrigeración del motor entra a la cámara y pasa pegado por la pared exterior y la pared interior de la cámara generando como un colchón de aire una película de aire entre la flama interior y las paredes de la cámara es más fácil refrigerarla así o controlar su temperatura así entonces son muchas variables y ventajas que tienen las cámaras anulares respecto a otros tipos sobre todo a las de bote ok y eso fue porque se inventaron después no que se hayan inventado sino que se fue mejorando la cámara de bote si te das cuenta la cámara de bote no es más que un anular pero un chiquito ok en la parte interior todo aquí adentro es fuego en esta anular en la parte interior todo adentro es fuego aquí se ve un ejemplo de lo que les comentaba de la refrigeración donde en la orilla de la cámara entra aire de refrigeración generando como una especie de colchón o película de aire para que la flama de la combustión no toque o esté en contacto con las paredes y las funda ese principio se utiliza en los tres tipos de cámara estos oídos por aquí entra el aire de la refrigeración luego toda esa energía que se genera en la cámara de combustión es energía cinética que va a pasar a través de las turbinas o la turbina depende de cuántas tenga esta función la función de las turbinas es generar esa energía cinética esa energía de velocidad en energía mecánica transformarla las turbinas son las que van a mover los ejes donde están conectados los compresores y el fan ok entonces todo el aire que comprimen los compresores y se quema en la cámara de combustión se usa para mover las turbinas que mueven los compresores ok es un círculo si hay combustión muevo las turbinas y si hay turbinas muevo el compresor si hay compresión hay combustión si hay combustión hay turbinas si hay turbinas hay compresor ok ese es el principal objetivo el objetivo secundario es seguir acelerando ese flujo que salió de la cámara de combustión para generar empuje cuánto empuje va a generar en función de que motor sea si es un turbojet puro pues todo el empuje que generen es directamente de los gases escape si es un motor turbofan la mayor parte de la energía que se genera en el motor es enviada a las flechas para mover el fan y que el fan sea el que acelere el fluido el aire y únicamente la pequeña cantidad de energía que se genera al acelerar los gases de escape pues se generan se transforman en empuje que es como un 10% de toda la energía del motor entonces estas turbinas son exactamente igual que un compresor pero trabajando al revés quitándole presión al fluido y convirtiéndola en velocidad para al generar velocidad generar un efecto de tercera ley de Newton de generar un impulso hacia adelante generando la propulsión estas turbinas al estar directamente atrás de la cámara de combustión aún pueden tener gases extremadamente calientes y tienen un sistema de refrigeración que son todos estos dos puntitos donde por dentro de los álabes ingresa aire a presión y sale por estos hoyitos como en una mesa de hockey de aire generando una película de aire que siempre está fluyendo para evitar que el impacto de la flama de combustión no los vaya a fundir una vez que pasa por las turbinas el aire pasa a la sección de escape donde la geometría de la sección y las toberas aceleran aún más el flujo para generar el mayor empuje posible en función de la velocidad del fluido a la cual sale es el tipo de tobera que vamos a tener si convergente o divergente ok al final de esta sección de la de escape generalmente siempre vamos a tener los struts que no son más que los soportes del cono donde el cono tiene esta forma para generar ese efecto de tobera ok que la sección transversal vaya de este de una sección pequeña o angosta a una sección más amplia si es divergente o al revés a una sección más pequeña si es convergente al mismo tiempo dentro del cono vamos a tener los sellos de las flechas del motor donde aquí están las flechas que van de lado al lado del motor ok y toda esta pared de aquí son los enrodamientos o cojinetes donde descansan las flechas entonces para que el fluido que sale del motor no salga y tenga una parte completamente plana aquí se genera en vórtices se le pone el cono para que continúe laminar y al mismo tiempo el cono ayuda en la geometría de la tobera para acelerarlo aún más y generar más el empuje las turbinas van a tener una parte de aislamiento o una capa de aislamiento entre la parte central o núcleo del motor y el flujo secundario o los flujos secundarios que tiene el motor generalmente son aire para refrigeración de los componentes y del mismo motor al mismo tiempo estas capas de aislamiento sirven para aislar o retener un poco el ruido que genera el motor para estar dentro del ruido permitido para operación las flechas van a contar con soportes en la parte delantera y en la parte trasera del motor si son dos flechas van a tener una flecha concéntrica la cual va a tener rodamientos o cojinetes de soporte igual en sus dos puntes estos rodamientos o cojinetes pueden ser de tipo bola o rodillo en función de las cargas que vayan a soportar si son centrífugas o radiales todo este sistema de soporte de valeros de las flechas tiene que estar lubricado por el mismo sistema de lubricación del motor este ejemplo es de un motor turbojet puro donde únicamente vemos el flujo primario del motor y el aire de refrigeración en un motor turbofan tendríamos el fan y las carcasas del fan por donde pasaría el flujo secundario del motor independientemente de los flujos de refrigeración del propio motor ok el aire que pasa entre el flujo primario del motor y el flujo secundario todos estos pasadizos de aire son flujos de refrigeración del motor tanto para la cámara de combustión las turbinas como generar un colchón de aire entre la sección caliente del motor y la estructura del motor como para los accesorios del mismo motor este mismo aire ingresa en la caja de accesorios e impacta las diferentes bombas y generadores para mantenerlos a una temperatura operable y sale por la parte trasera del motor dudas hasta aquí oiga profe y los turbofans suelen ser más más anchos sí porque tienes un motor turbojet adentro y ese turbojet alimenta un fan ok que es mucho más grande estos fans pueden ser de alta o baja derivación como los vimos en función a la relación de cuánta masa de aire mueve aquí afuera respecto a cuánta masa mueve aquí adentro ok que la fórmula estaba por acá arriba mientras más masa mueva el fan respecto a la parte del núcleo mayor será su índice de derivación ok su bypass radio si el fan mueve 100 libras por segundo y el núcleo del motor 20 su relación es de 5 a 1 hay motores de relación 2 a 1 hasta 20 a 1 ok obviamente los de 20 para generar 20 o para mover 20 veces más aire que la parte interna del motor la sección transversal tiene que ser mucho más mayor su diámetro mucho mayor respecto a los dedos que es una sección más pequeña casi casi la del puro turbo reactor puro estas secciones de diámetro del motor pueden ir como desde el 1 20 metros hasta los 3 3 y medio metros así de diámetro pueden ser los fanes del motor esa capa de aislamiento como les comentaba es de diferentes materiales que estos son como que los más generales para aislar la temperatura de la parte interna del motor hacia la parte externa ok a través de un colchón de aire este mismo colchón de aire tanto del flujo que enfría o refrigera el motor como del flujo secundario si es que fuera un turbofan ayudan a la disminución de ruido al momento que los gases de escape salen a alta temperatura del motor un turbojet es mucho más ruidoso que un turbofan aunque el turbofan sea muchísimo más grande que el turbojet porque la temperatura de los gases de escape en función o en comparación a la temperatura de la atmósfera es una gran diferencia ok desde a este entonces ese shock térmico es lo que percibimos como ruido en un turbofan estos gases de escape salen y la primera capa de aire que tienen es la capa del turbofan el aire que genera el turbofan que no está a esta temperatura el turbofan ya lo comprimió un poco y al pasar por toda la parte caliente del motor gano algo de temperatura y la diferencia de temperatura ya no es tan alta después de pasar esta temperatura respecto al fan tiene que pasar a la temperatura respecto a la atmósfera de eso es como una especie de amortiguador con el mismo aire para el ruido para que no sea un estruendo tan fuerte ok una variación térmica tan grande de un golpe que sea una una grande de un golpe y una pequeña al segundo golpe para reducir los índices de ruido del motor este es un ejemplo de un motor turbo eje donde les decía que la colocación o la posición de cada uno de los componentes del motor no necesariamente eran en ese orden ok esta es la parte de la admisión del motor esta sección de aquí este tubo es un compresor axial aquí adentro hay un eje y están todos los álabes aquí adentro ok es un compresor axial después tenemos un compresor centrífugo es el que está aquí movido por el mismo eje que va hasta acá atrás hasta acá ok este aire que comprime el compresor axial entra un compresor centrífugo el cual lo comprime y lo manda hacia la parte exterior del compresor donde el aire alta presión pasa por este y este otro tubo que es paralelo a este de aquí el aire de alta presión pasa por todo este tubo llega a la parte trasera del motor y llega aquí donde todo esto es la cámara de combustión en la parte trasera tenemos la bujía y los inyectores ingresando chispa y combustible se hace la combustión el aire continúa y esta sección de aquí es la sección de turbinas ok el aire pasa el eje está conectado a las turbinas las turbinas les traen energía para mover los compresores y el aire que pasa a través de las turbinas sale por estos hoyos de aquí este y este de acá hacia la atmósfera ok este motor es un motor de un helicóptero entonces como los gases de escape no nos importan porque les trae toda la energía y no generan en teoría nada de empuje pues únicamente lo saco a la atmósfera toda la energía la absorbo a través de las turbinas para generar más potencia en los compresores ok toda esta caja de bueno toda esta flecha está conectada a través de esta caja que se ve aquí que es la caja de accesorios esta caja de accesorios está conectada por engranes hacia la flecha los cuales van a conectar a diferentes engranes para mover diferentes elementos bombas generadores tracómatos etcétera uno de esos elementos es la flecha de salida de potencia del motor si esta flecha está conectada por todos estos engranes a la flecha del motor entonces toda la potencia que es extraída por las turbinas es transferida mecánicamente a esta flecha esta flecha es la que va a estar conectada a la transmisión del helicóptero tanto para adelante como para atrás al rotor de cola la transmisión se va a ocupar de voltearla 90 grados para sacarla por el mástil del rotor hacia el rotor principal del helicóptero ok y hacia atrás hacia el rotor de cola si es que tuviera esa configuración y por último este es un turbofan donde en la parte interior tenemos el motor turbojet tenemos los compresores en esta sección ya sea uno o dos compresores luego tenemos la cámara de combustión en esta sección luego las turbinas de la primera etapa las turbinas de la segunda etapa y por último el escape ok todos estos conectados por dos ejes donde el eje de bajas revoluciones va a mover el fan que es todo esto de aquí y el fan va a generar el flujo secundario del motor y los compresores y turbinas el flujo principal o primario del motor esto es todo el fan en la parte generalmente de todos en la parte de aquí abajo tiene una especie de media luna que es esta de aquí la cual es la caja de accesorios ok en todos estos tapones amarillos es donde se conectan las bombas generadores tacómetros etcétera para alimentar de energía a los sistemas del motor toda esta caja de accesorios está conectada a través de una flecha horizontal donde se conectan todos estos engranes luego una flecha tangencial que va hacia afuera que está conectada a una de las dos flechas del motor a través de este ensamble de flechas y de engranes transfiero la energía que generan las flechas a mi caja de accesorios de Marie de Marie de Marie Gracias.